Le canto a Janos mi tierra Ahí conocí el amor y lo aprendí desde niño Le canto a Janos mi tierra La del famoso presidio Cómo olvidar esa hembra que alumbraba mi destino El sol se va con la tarde, se va el pájaro del nido Como el agua entre las manos, así se te va un cariño Lo que no se borra nunca son los recuerdos de niño Formando mi propia historia, fantaseando en el camino Le canto a Janos mi tierra De la que nunca me olvido Desde el cerro del presidio Se divisa mi casita También el río Casas Grandes y el estrecho de la boquilla El camino real del cobre De Janos a Santa Rita Y un saludo para toda la raza de Janos Chihuahua Especialmente a la familia Madrid ¡Chale! Camino de la Glorieta A la Villa de Santiago Virgen de la Soledad Que cubriste con tu manto Estoy lejos de mi tierra A la que yo quiero tanto Casa de Janos recuerdo Monteverde y Pancho Villa Colonia Fernández Leal Tres a la voz no se diga En elegido San Pedro Perdió un amor que tenía La hacienda del Marquesote Marcó una historia en mi vida Aprendí a labrar la tierra Para esperar ya no había Me costó aprender las letras Para más no se podía Desde el cerro del presidio Se divisa mi casita También el río Casas Grandes Y el estrecho de la boquilla La sierra de Boca Grande De Ascensión Su maravilla La sierra de Dios De asmares ¡Suscríbete!